Daniel Deseo va a ser el firmante como presidente de este convenio. Bueno, ¿tienen instalaciones? ¿Cuántas hectáreas están a disposición? Sí, buen día. En principio tenemos un predio, es chiquito en el colegio, es de una hectárea, pero para él la idea también es irlo llevando a campos, digamos, de papá o del consejo de administración, que bueno, que lo puedan tener en sus campos. Bueno, que de hecho ya tenemos en un campo hay tres equinos y en otro campo tenemos cuatro vaquillonas, que de hecho, bueno, hay que respetar las condiciones que la doctora dijo, ¿no? Pero bueno, la idea es que a futuro genere un dinero para la institución, ¿no? En el caso de las vaquillonas, pues son futuras madres y bueno, en el caso de los equinos, pues se verá el destino que será. De cualquier forma, para el mantenimiento de estos animales, ¿ustedes tienen la gente, los alumnos? Sí, de hecho, el colegio más adelante va a contar con un puestero, pero hoy por hoy bueno, lo hacemos entre los alumnos, los profesores, bueno, los papás y la comunidad en sí, ¿no? Claro. Y en la época de verano, que no hay clases, ¿cómo se va a contar? Y bueno, le buscaremos la vuelta porque esto ahora es reciente, la firma de convenio va a ser ahora, si bien hace, como dijo el doctor, un par de meses que ya tenemos a partir de enero ahí están las vaquillonas, pero bueno, ya le buscaremos la vuelta. Daniel, el predio, ¿está bien alambrado? Estamos en eso, lo estamos alambrando. Claro, si hay un depósito también... No, no, tal cual, no, no, tiene que estar seguro, ¿no?